¿Qué es el recurso? Nos juntamos con el intendente de Corcovado, con Ariel, para empezar a diagramar un proyecto de ordenamiento y mapeo de todos los leñateros y la cantidad de biomasa que estamos extrayendo de los bosques, para empezar a trabajar en una mayor efectividad del uso de este recurso. La idea no es una maniobra de control, sino de ordenamiento, de cómo se extrae el recurso y a dónde está diferido ese recurso. tratar de que en primera instancia cubra las necesidades provinciales para luego poder ser, abastecer al resto del país esas cuestiones. Hoy Corcovado es el centro en el atero más grande que tiene la provincia, entonces es un recurso muy preciado acá en la zona. Entonces la idea es ordenarlo y empezar a trabajar en conjunto con el municipio para llevar estas cuestiones del lado científico a la gestión para poder trabajar ordenadamente en el uso de los recursos.